Hola, mi nombre es María Lucía, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática y soy consciente de la situación por la que está pasando el mundo. Por eso, doy gracias a la UPB por brindarnos las herramientas TIC para seguir nuestro proceso académico y así cuidar de mi salud, la de mi familia y la de las demás personas que me rodean. Quedarnos en casa es compromiso de todos.